A ver, ten en la iguana, no coja la pepe Siempre tono y pende y coja la ley es divertida Siente coja, pepe, esa y coja, ave, ave, eme El ceniré, me se pone, eme, le pone, y La ceuta y vine, me aponte, va el cuevo, pero Va aquí ni ni grande, no lo sé, ni va el cuevo, y A la recoba y la esperanza, que cada un tiento Rejoja cuenta en el lluvia, entre los años mil Pero con a la recoba y maesa esperanza Añeja ata, cereza la hija, mande de hui Bien, por ahí jugaba, cua la recoba, siempre obaba Desde el lluvia y no se había ni sed, ya la lo seguí Añeja ata, cereza la hija, en la iguana En la iguana, en la iguana, en la iguana, en la iguana Hay que perder, hay po' a tu, no peico, aguante, la y que a tu beima, hay po' a tu, no peico, ahí va, me apete Muy bien, muy bien, muy bien Se va ¡Gracias! ¡Gracias!